La fotografía documental es una forma de observar y entender el mundo que nos rodea y su premisa principal es el ser humano. Mostrarnos cómo es el ser humano, sus emociones, sus acciones, sus motivaciones, pero también sus frustraciones, sus derrotas y las contradicciones del mismo. Si podemos resumir la fotografía documental en una raíz muy concreta, podemos decir que busca crear conciencia sobre determinados hechos o temas y implica el compromiso personal del fotógrafo por mostrar algo. La importancia de dictar un curso de fotografía documental en estos tiempos creo que es muy alta. Vivimos una época en la que la cantidad de contenidos visuales es muy grande. Hay fotografías que pululan ahora por todos lados y todos tenemos la posibilidad de hacer fotos. No obstante, estas fotos que vemos a diario en redes sociales, en la televisión, en los medios, se limitan a mostrarnos acciones, momentos muy concretos, pero también muy fugaces. Con el curso lo que pretendemos lograr es agregarle mayor contenido a nuestras imágenes, enriquecerlas y no solamente mostrar una acción per se, sino también tratar de explicar por qué ocurren ciertas cosas, por qué se dan ciertas acciones, por qué somos como somos y por qué ocurren todas las implicancias de esto. El curso de fotografía documental está dividido en 16 sesiones y prácticamente se trata de un taller. Cada sesión es una clase de edición donde los alumnos van a avanzar un proyecto documental personal, de tal forma que al final, en la decisión 16, cada uno va a presentar un proyecto terminado. A la par de editar las fotografías y todos los trabajos, vamos a observar proyectos documentales específicos de autores escogidos y vamos a adentrarnos un poquito no solo en los temas de realización y los aspectos técnicos de estilo, sino que además vamos a mostrar un poco los contextos sociales y las motivaciones personales de los fotógrafos en la realización de estos proyectos. Para desarrollarnos como fotógrafos documentales necesitamos lo que necesita cualquier otro fotógrafo, me refiero a cualquier otro fotógrafo en otro género, que es tener una sensibilidad especial por mostrar, por mostrar en imágenes lo que ocurre. Pero ciertamente en este género en particular nosotros tenemos que tratar de involucrarnos y relacionarnos con las personas a nuestro alrededor, dado que nuestro trabajo implica eso, tratar de romper las barreras entre nuestros congéneres. Esa sería tal vez la particularidad especial que debe tener un fotógrafo documental con relación a los otros géneros fotográficos. La fotografía documental posee la riqueza en sí de poder ser aprovechada y utilizada como influencia en otros géneros fotográficos. Es decir, un fotógrafo de modas o publicitario puede introducir elementos de fotografía documental en su trabajo, al igual que un fotoperiodista. Y así podemos hablar de otros géneros. Tiene esa facilidad. Un fotógrafo documental puede utilizar sus conocimientos y poder aplicarlos en otros géneros fotográficos de tal forma que en este intercambio se enriquecen mucho los contenidos. Felicito al Instituto Peruano de Arte y Diseño en la creación del curso de Fotografía Documental, un curso que no solo repercutirá de manera positiva en el aspecto profesional de los alumnos, sino también en su crecimiento humano y personal. Los invito y los espero en el Instituto Peruano de Arte y Diseño, IPAT. Gracias por ver el video.